Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, lo saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar hablando sobre la obra de Nicomedes Zuluaga, escultor y para hablar de eso está con nosotros Nicomedes Zuluaga, Nicomedes que honor tenerte acá en el canal de la Universidad Católica Muchas gracias Karina por invitarme a tu programa Mesa de Análisis, estoy encantado de estar acá en Ecuador, hace muchos años estuve en Ecuador, fui agregado cultural de Venezuela en Ecuador en el año 86 por allá en el año 86 y debo decirte que para mí fue mi mejor destino, el destino que más disfruté, amo mucho este país ¿Estuviste cuánto tiempo de agregado cultural? Estuve tres años acá en Ecuador En Quito principalmente En Quito, sí, pero viajaba mucho a Bayaguí Y de hecho te hemos visto en varias exposiciones de escultura en otras partes también Sí, sí, bueno por supuesto, bueno tengo en esto algunos años, desde el año 73 hasta ahora Y en ese sentido, bueno estoy invitado, el 12 de diciembre, estoy invitado a hacer una exposición en el Museo de los Innovadores Naranjos Que prácticamente va a ser una exposición, no llega a ser una retrospectiva, pero lo hagamos Zuluaga en cuatro tiempos Porque estamos hablando de obras desde el año 73 hasta ahora, no las puedo tener todas por supuesto Bueno aquí tienen más o menos dos ejemplos, es como el alfa y el omega Pero los tiempos de mis obras, digamos esos cuatro tiempos no son tiempos lineales No es un tiempo lineal No, es más bien un tiempo circular, es un tiempo donde todas estas cosas no ocurren en ese tiempo lineal de pasado, presente y futuro Sino más o menos en un tiempo presente, permanente, donde se van manifestando obras mucho más abstractas Yo empecé realmente haciendo obras muy abstractas, en los años, en el año 73 estudiaba, iba en Nueva York a la School of Visual Arts Que era la escuela más informal quizás del mundo y por eso me gustaba, siempre fui sumamente rebelde, tremendamente rebelde Y allí en el School of Visual Arts, pues me pude, creo, desarrollar muy libremente en lo que quería y en esa época, claro, tenía una influencia muy grande De Brancusi, de Henry Moore, de todos estos grandes escultores del siglo XX Que los tenía ahí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Donde por supuesto que era como mi segunda casa, tenía un carnet de estudiantes, almorzaba, desayunaba, estaba sentado Y bueno, fue una época realmente maravillosa Ahora, si nos metemos a Google y buscamos Nicomedes Escultores Hay un par de Nicomedes Escultores también en España y otros lados Ese nombre de Nicomedes, primero que, obviamente, o eres filósofo o eres artista, no te queda mal Sí, bueno, mira, el nombre Nicomedes es un nombre, este, un nombre verdaderamente sabio Con quien tuve oportunidad de trabajar en la Cancillería, que en Enrique Tejera, París Se agarraba la cabeza y decía, ah, pero esos nombres que tienen ustedes los Zuluagas, Nicomedes Es un nombre muy raro Aparentemente, antiguamente le ponían ese nombre, que era el día del Santoral Y había un santo que se llamaba Nicomedes Y de ahí eso se empezó a repetir en mi familia durante varias generaciones Y el único país realmente donde uno dice Nicomedes y suena normal Curioso, pero es así, en Perú, por Nicomedes Santa Cruz, que fue un poeta tan famoso Un poeta, un poeta famoso Ahora, hablando de las técnicas de la escultura y de... bueno, mencionaste un poco tu influencia Pero, de hecho, cuando hacemos escultura, podemos hacer escultura en piedra, en mármol En arcilla, sobre todo a mí lo que más me gusta es modelar Pero he trabajado prácticamente en todos los materiales Mira, he trabajado en la madera, muchísimo, creo que ahí tienes algunas esculturas en madera En Ecuador trabajé en madera En Quito, conseguí unas maderas muy bellas, creo que ahí esa foto que tenías expuesta hace un momento Es precisamente una pieza de madera que hice en Quito, por ahí en el año 86 También viví en el sur de Chile un tiempo Lago Ranco, que es un lago que está a mil kilómetros al sur de Chile Justamente en la región de los lagos Claro, en la región de los lagos y hay unas maderas bellísimas, extraordinarias Por supuesto, no puedes cortar esos árboles milenarios Pero de pronto uno conseguía raíces de árboles antiguos Y hay un árbol que ellos llaman el mañío Y hay una obra mía que trabajé durante mucho tiempo Que es una de mis obras favoritas, hecha en madera También pues trabajé, en alguna época trabajé también en plástico En resina En resina Sí, en resina Y cuando estaba en Nueva York probé muchísimos materiales Unía también el bronce con el vidrio, que me gusta mucho Y tengo obras también donde siempre me ha gustado mezclar y unir materiales Y desde esa época, mi primera etapa, también mezclaba bronce con madera Que son materiales que a mí me parece que se unen muy bien y funcionan muy bien De hecho los griegos tenían algo que se llamaba cricelefantino Que es una mezcla de, me parece que es ámbar o si no tal vez alabastro con oro Una cosa pero de perder la cabeza Y es que a veces no pensamos que podemos juntar varios materiales cuando hacemos escultura A mí me gusta mucho unir los materiales y trato siempre de buscar materiales que de alguna manera Sean compatibles desde el punto de vista estético Para mí la estética sí es algo que no debe estar desligado del arte Bueno, hay grandes artistas, amigos artistas que tienen una opinión divergente Pero para mí el arte siempre debe estar unido a la estética Y dentro de ese proceso, bueno, lo que más he trabajado sí es el bronce Me gusta modelar en arcilla Es el material que realmente más se me da Y soy casi 100% escultor También dibujo, hago bocetos y esto Pero soy un mal dibujante, debo decirlo Soy mucho más escultor que dibujante Qué dibujante, conversando acá con Nicomé de Zuluaga Mucho más escultor que dibujante Es momento de nuestra primera pausa Pero los invito a que sigan en nuestra sintonía A través de Canal 42 en UHF y Claro TV Canal 74 en TV Cable No se vaya muy lejos, que ya regresamos ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura Conversando sobre la obra de Nicomé de Zuluaga E invitándolos al Museo Luis Novoa Naranjo El día 12 de diciembre a las 6 de la tarde En donde Nicomé va a estar exponiendo su obra Luis Ángel Duque dijo En un vórtice natural entre el cielo, la tierra y el mar Y se refería cuando hablaba de justamente Tus obras de gran formato Claro, bueno, Luis Ángel Bueno, lamentablemente Luis Ángel falleció hace unos meses En la isla de Margarita Es muy, quiero hacer, aprovechar esto De hacer un pequeño homenaje a Luis Ángel Duque Que fue un crítico de arte extraordinario Llegó a ser director del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Y fuimos grandes amigos Luis Ángel era el de los pocos genios Si han existido, que yo he conocido en mi vida Fue Luis Ángel Duque Tenía un conocimiento universal Sabía de todo, hablaba de todo con propiedad Era extraordinario Pero Luis Ángel fue conmigo a ver unas obras Son ocho obras monumentales Un grupo escultórico que hice en un hotel que se estaba construyendo En esa época, en el litoral central de Venezuela En el estado Vargas Y Luis Ángel, que era tan acucioso Describe exactamente el sitio donde estaban las obras Inclusive dibujó unas curvas de nivel Para poner la altura exacta donde esas obras estaban sobre el nivel del mar Y son ocho esculturas monumentales Obras de entre 3 metros 50 y 4 metros Están frente al mar En un lugar extraordinario Este es un lugar donde hay Un poco siete playas distintas Y se hizo una escultura en cada uno de estos lugares Sobre las rocas Algunas las baña el mar A unas les pasa el mar por encima Son obras que el trabajo fue extraordinario En ese trabajo me acompañó mucho Nacarit Que es mi esposa, mi compañera Y bueno, además como es arquitecto Yo siempre digo, si hago una obra y se cae matar Es culpa de ella porque ella es la que está el culo Si queda horrorosa la obra es culpa mía Esa es culpa tuya Pero trabajamos muchísimo Haciendo estas obras en el medio de la nada En el medio del mar Si de hecho tenemos una foto en que está Todo es verde, 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 arbolito, arbolito Y de ahí sale una de tus obras Claro, eso fue un trabajo Quizás de los trabajos que más me han gustado hacer Porque es extraordinario Hacía, si las obras en mi taller en Margarita Hacía un molde en yeso En parte, por supuesto Lo trasladaba al sitio donde la escultura iba a estar Y ahí se hacía una estructura metálica Y se vaciaba sobre, dentro de ese molde En lo que los arquitectos llaman piedra artificial Que en realidad es concreto armado En términos de ingeniería Ahora, este tipo de obras, por ejemplo ¿Tiene una estructura adentro? No, no, no Porque son mucho más chicas Eso es una pieza Es una fundición en aluminio Es un material bellísimo Y al pulirlo Da un brillo extraordinario A mí me gusta mucho El aluminio fundido Lo trabajé hace muchos años Y bueno Y en esta exposición Va a haber un par de obras En aluminio fundido Ese fue otro material En el que trabajé también El aluminio Lo más interesante del aluminio Es el trabajo Después de que la obra está fundida Para que realmente pulirlo Y que saca ese brillo Y la pulida Todo lo que hace es a mano Claro La pulida es a mano A ver Y por supuesto que tengo ayuda Hay talleristas que me ayudan Sobre todo en ese trabajo Pero las piezas son modeladas todas íntegramente Las hago yo mismo Las modelo yo Y después igual que el caso de la fundición La fundición Imagínate que la fundición que uso en Venezuela Queda en Mérida Tú que viviste en Venezuela Lo sabes Y yo vivo en Margarita Es decir Recorro todo el país Lo que pasa es que para mí Me perdonan los fundidores Porque también tengo amigos fundidores caraqueños Pero a mí me gustan más los fundidores merideños Sobre todo porque cumplen con las fechas de entrega Y eso es importantísimo Es importantísimo Es absolutamente importante Entonces En el Museo Luis Novano Aranjo El 12 de diciembre Vamos a ver obras de todos tus tiempos ¿Cómo vas a hacer con las obras monumentales? Vamos a ver fotos de la obra Va a haber fotos Va a haber fotografías de las obras Estoy haciendo una réplica Que fue precisamente la primera obra que fundí en aluminio Que es de 1973 Y estoy haciendo una réplica Que eso es como una gran sorpresa La voy a fundir Para que tengamos en físico No solo en fotos Un poco una muestra De lo que hice en el año 73 Pero que lo sigo haciendo de alguna manera ahora Hay ciertos volúmenes Que para mí nunca me han dejado Por eso digo que el espacio de mi tiempo Es un espacio circular ¿Verdad? Un poco como es el tiempo del mundo indígena Claro Exactamente Que es circular y no lineal Ahora, en Nicomedes Cuando hablamos de obras abstractas Hay gente que obviamente dice Bueno, se ve bonito Pero no entiendo nada Claro Y filosóficamente podemos meternos a esa obra Y decidir qué es esa obra para nosotros Cuando creas tú algo Por ejemplo como esto ¿En qué te estás basando? ¿Cuál es la idea? Bueno mira, esto es en lo que estoy trabajando en este momento Que he ido, claro, de alguna manera Es como una especie de proceso De ir sublimando el trabajo Para llegar a cosas que son mucho más abstractas Y quizás más filosóficas En este caso Las obras que estoy haciendo ahora Las llamo Clepsidra La Clepsidra es un símbolo del tiempo Y de hecho se te va a decir Claro, exactamente Estamos ahí hablando Hay relojes de arena o de agua La Clepsidra normalmente se refería a los griegos Cuando eran de agua Pero también fueron los primeros relojes El primer tiempo se midió en estos aparatos Entonces, claro, esto es Desde el punto de vista simbólico Tiene la forma, ¿verdad? Pero también trabajo ¿Qué es lo que estoy haciendo con estas obras? Estos son volúmenes de revolución Porque alguien me dice No, es que es un cono No, no es un cono Es que es un cilindro Todo depende cómo lo vemos Exactamente Clepsidra Reloj de arena Claro Cono cilíndrico Un cono que le das vueltas Es el mismo es Pero en todo caso Es momento de hacer otra pausa Mesa de análisis Arte y cultura Muchas gracias Mientras tanto Usted puede enviarnos sus comentarios Y sus sugerencias A nuestro correo electrónico Que es Mesa de análisis Arroba UCSGRTV O puede escribirnos A nuestras redes sociales En Instagram En Twitter O en Facebook Ya regresamos Con más Conversando con Nicomedes Zuluaga ¡Gracias! Estamos de regreso En Mesa de análisis Arte y cultura Conversando con el escultor De Venezuela Venezolano Nicomedes Zuluaga Él nació en octubre De 1949 Mira ya dije Estudiaste comunicación social En la universidad Andrés Bello Y de ahí En la universidad católica En la universidad católica Justamente Andrés Bello Y de ahí A practicar Y a vivir En Nueva York Ahora El nombre De las esculturas grandes Casi nos hace pensar Incluso en una isla de Pascua En estos vigías Que están ahí Claro Sí La inspiración Y se llamaban los vigías Porque están siempre Como en lugares Muy icónicos De esa costa Y Algunos son vigías Hay uno que está así ¿Verdad? Efectivamente Vigilando Vigilando Yo lo llamo El Caribe Porque el Caribe Eran los pueblos originarios Que estaban allí Y ese está mirando Que están llegando Unos señores Que se bajan Con unas velas De unos barcos De unas carabelas Vestidos de unos señores Vestidos con unos trajes De hierro De acero No entendía Lo que estaba pasando Y cada una de estas obras Sí está relacionada Precisamente Porque está El Caribe Después está Euro Que son los que vinieron Los llamo Euro y Changó Que son los que vinieron Del otro lado Dijiste Euro y Changó Y Changó Que son las dos culturas Que llegaron Porque estaban los americanos Aquí originales Y llegaron los africanos Los africanos como esclavos Llegaron los africanos Y los españoles ¿Verdad? Este Y bueno Esto tiene mucho que ver Con la riqueza Que tienen nuestras tierras Que es todo ese mestizaje Que se crea De donde nace El americano De hoy día ¿Verdad? Y también Es quizás Parte de nuestro Gran conflicto Yo digo que es un conflicto Que está dentro De cada uno de nosotros En Venezuela Como tú sabes Que viviste allá Nosotros decimos En Venezuela Que el que no tira flechas Toca tambor Es decir Somos un pueblo Muy mezclado Muy mestizo Y en esta Si hay que decir Que estas dos culturas De alguna manera Ante la cultura Y la civilización europea Fueron dos Hubo dos culturas Digamos Que perdieron Esa batalla De alguna manera Que fueron La cultura Americana ¿Verdad? Y la africana Y la africana Sabe de donde es Y un poco Nuestros indígenas Originarios Pues también Son de acá Pero De acá ahora Somos todos E integrar eso Es una labor Muy importante Lo interesante Es que a nivel Artístico Tenemos genes De todos los lados Y culturas De todos los lados Que de repente Se desembocan En obras O Claramente Definidas O abstractas Bueno Para terminar esto ¿En qué estoy trabajando ahora? Esta obra ¿Verdad? Esta obra en realidad Es un cilindro Ajá Es un cilindro Que lo he girado Lo he girado 180 grados Al girarlo 180 grados Da esta sensación De circularidad Pero todas las líneas Son rectas Que hay acá Salvo estos círculos También estoy trabajando Un poco En el círculo Y el cuadrado Que lo llamo La cuadratura Del círculo Que eso también viene Porque decía Pitágoras Que esa Fórmula De la cuadratura Del círculo Que es un imposible Matemático Decía Pitágoras Era la fórmula De la incorporación Del espíritu En la materia Pero es que es interesantísimo Entonces no deja de ser Extraordinario Entonces Es una investigación De hecho Si tienes un círculo Y le pones cuatro rayitas Te tienes un cuadrado Pero la única manera Para que tengan La misma área Tienes que Tienes que sacarlo No están en el mismo plano Tienes de alguna manera Que proyectarlo O sea Lo que no puedes hacer Un círculo Y un cuadrado De la misma área En el mismo plano Bueno eso es imposible Pero hay que desplazarlo Y ese desplazamiento Ahora tiene también Una explicación Y bueno Todo esto Digamos Es un reto Es un reto Filosófico Un reto En mi trabajo Plástico Pero siempre En toda tu obra En toda tu obra Y en todas las culturas Universalmente Claro y es universal Tenemos la fertilidad De la mujer De la mujer Desde la venus de Willendorf En el 12 de diciembre En el museo Luis Novoa Naranjo Seis de la tarde Estamos cordialmente invitados A ver la obra De Nicomedes Zuluaga Y vamos a ver obras De tus cuatro tiempos Tienes En el primer tiempo Hay una búsqueda interior En el segundo tiempo Hay materiales mixtos Pero creo que siempre Hay una búsqueda interior Es decir Mi obra no es nada más Un fenómeno estético Que es lo que decías tú No es una cosa lineal No es que en el primero Hay Sino que es Es una búsqueda permanente O sea Para mí La gran obra La obra maestra Que no creo que No he llegado de sol todavía Pero la obra maestra Es la manifestación De la maestría interna Estuve en contacto Con algunos Con Manuel de la Fuente Que lo conocí mucho En Mérida Y era un hombre Extraordinario Y con maestros Realmente En otras artes También En la música Como Alirio Díaz Que lo conocí Lo traje a Ecuador Cuando era agregado cultural Acá Y la conclusión En que es Verdaderamente maestro En algo Es maestro en todo Entonces Si nos hacemos maestro En estudiar Una piedra Y realmente Somos maestro En eso Pues al final Somos maestro En la vida Somos maestro En todo Entonces Hay que profundizar En lo que uno hace Siempre Y es una cosa Permanente Porque en eso sigo Es la búsqueda Permanente De la maestría Nuestra Para llegar A esa maestría Universal Nicomedes Muchísimas gracias Por estar aquí Parece mentira Que el tiempo Se va tan rápido Muchísimas gracias Gracias a ti Y quiero agradecer Al Museo Luis Novoa Naranjo Y a Álvaro Novoa Que es quien dirige Ese museo Y que es quien En realidad Pues estoy agradecidísimo Con él Porque es muy generoso De haberme invitado Para hacer esta exposición En su museo Perfecto Y lindísimo Tenerte en Guayaquil Por mi parte Nos encontramos con ustedes En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Arte y cultura Soy Karina Galvez Y este es el canal De la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Hasta pronto